Perfecto, ya estamos de regreso y espero que esto que estamos hablando el día de hoy te sirva muchísimo para tu vida y para hacer las cosas de manera diferente. Y déjame terminar, estamos a un minutito de terminar, pero sí quiero comentarte lo siguiente. El ser positivo, el ver las cosas de manera diferente, primero que todo te dé una tranquilidad, una paz, una armonía y una felicidad. Yo admiro a todas las personas que todo lo ven positivo. Yo respeto a todas esas personas que hacen las cosas de una manera diferente. Y yo lo hago, y yo lo creo. Y mira que he pasado muchas cosas negativas en mi vida. Enfermedades, escaseces, pobreza, cosas diferentes y difíciles para mucha gente. Pero hoy en día estamos siendo positivos. Yo quiero terminar este tema de hoy con un decreto que ojalá lo puedas apuntar o lo puedas repetir. Es un decreto que va a hacer que tú seas mejor, que tú puedas hacer las cosas de una mejor manera y ojalá que lo puedas repetir. ¿Qué quiere decir un decreto? Quiere decir que estoy ordenándole algo al universo, a Dios. ¿Cómo le voy a ordenar a Dios? Bueno, Dios quiere escucharte. Si tú crees en el poder superior, y algo muy importante, este decreto es para que lo repitas. Si lo puedes apuntar, perfecto. Es un decreto sencillo, pero es un decreto que vas a desarrollar en tu vida. Y dice así. Ojalá lo puedas repetir. Hoy estoy en el lugar perfecto, estoy listo y con la mejor actitud para tener acceso a todas las cosas que Dios tiene para mí. Quito todas las barreras que me impedían poder recibir y que tengo derecho especial para tener todo lo que quiero obtener. Lo voy a repetir, lo voy a repetir y lo repito primero para mí, mi vida, y lo repito para ti. Hoy estoy en el lugar perfecto, estoy listo y con la mejor actitud para poder tener acceso a todas las cosas que Dios tiene para mí. Quito todas las barreras que me impedían poder recibir que tengo un derecho especial para tener todo lo que quiero obtener. Con esto terminamos el tema del día de hoy. Positivos o negativos. Cada programa vamos a tener un decreto, todos los programas, para que tú los vayas repitiendo durante toda la semana. Y el viernes tú recibas el decreto de la semana. Para que lo puedas estar repitiendo, lo empieces a decir. Van a ser más largos, van a ser más pequeños, pero lo más importante, cada vez que tú abres tu boca, estás lanzando algo positivo para que el universo caiga sobre ti. Esas cosas que tú quieres, vengan hacia ti. Espero que este tema que hoy hablamos sea positivo para ti. Vamos a estar en el programa, no siempre yo hablando, sino vamos a tener participaciones. Dentro de ocho días tenemos la participación precisamente de Marisa Yergo, que es una invitada especial que nos trae su libro. Hablar precisamente del libro que ella lanzó hace un par de semanas. Vamos a tener otro invitado especial y vamos a tener grandes sorpresas para ti. Hoy vamos a hacer también cada ocho días un pequeño espacio para hablar de acerca de los libros. Acerca de los libros que nosotros te recomendamos. La realidad es que, ¿cómo vas a aprender más? Leyendo. Y una de las cosas que más le digo a mis hijas, a mis parientes, a la gente que tengo cerca, ponte a leer. Ponte a leer porque de esa manera vas a aprender. Hay mucho tipo de libros. No te voy a decir que leas nada más de esto o nada más de aquello. Hoy te voy a dar dos. Dos libros para que tú los puedas en un momento leer. El primero, bueno, y no es porque sea el mío, pero está muy bueno, que se llama Desentierra tus sueños. Este libro habla precisamente de las cosas que puedes tú obtener. Este libro habla de aquellos sueños que a veces tenemos nosotros escondidos o los nuevos sueños que vas teniendo en tu vida y que los vas enterreando, que los dejas morir. Aquí te doy la fórmula para hacer algo diferente. Hace un año, una persona que yo estaba dando una conferencia, este libro ya lo tengo en venta desde hace un año, y me dijo, voy a leer tu libro. Y cuando lo leyó y lo terminó, fue a verme y me dijo, Oscar, quiero decirte que ya estoy definitivamente dispuesta a lograr mis metas, a sacar y desenterrar mis sueños que dejé enterrado hace muchos años. Y hoy en día es una persona, una mujer, exitosa en su vida. Primer libro que te recomiendo, Desentierra tus sueños. Si a ti te interesa obtenerlo, lo puedes obtener a través de mi Twitter, que es arroba Oscar G. Valdés, o en Facebook que es Oscar G. Valdés también, o en Facebook también tengo Desentierra tus sueños, y a través de mi mail que es desentierratusuenos, arroba gmail.com. Este es el primer libro. Y otro libro que te recomiendo, que es un libro, la realidad, excelente. Se llama Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Quiero decirte que este libro me lo recomendaron a mí hace 40 años. Esto se escribió, Napoleon Hill lo escribió en el año 1937, es decir, tiene toda la vida este libro. Se escribió, más o menos al mismo tiempo, uno famoso que es de Dale Carnegie, que se llama Cómo ganar amigos sin influir en las personas. Inclusive, parte de la introducción no tiene que ver con Dale Carnegie. Y mira, este libro lo escribió Napoleon Hill, y habla precisamente, lo que él hizo fue entrevistar, fíjate bien, fue entrevistar a los 500 más millonarios de todos los Estados Unidos. Los empezó a entrevistar y empezó a sacar de entre esas 500 personas qué elementos, qué características tenían esas personas para ser millonarios. Y sacó este libro que se llama Piense y hágase rico. Viene, yo creo que se han vendido millones y millones y millones y millones de ejemplares de este libro. Hay de bolsillo, hay en color amarillo, hay en bastadura, hay en mil lados, en mil formas diferentes. La realidad es que, si puedes leer, Piense y hágase rico. Es un libro sabroso, es un libro que te va a dar muchos tips acerca de cómo desarrollar tu vida. Es un libro, es un libro, lo puedes encontrar en cualquier librería buena o regular o mala. Este libro anda por todo el planeta, y es un libro que deberían de leer nuestros hijos, tú, nuestros padres, y lo dieron nuestros sabores. Tiene desde 1937 allá, vendiéndose este famoso libro, y la realidad es que, efectivamente, podemos y queremos que tú lo leas. Piense y hágase rico de Napoleón Gil, y de Sentirra tus sueños, de tu servidor, Oscar Valdés. Y bueno, la idea de este programa, vuelvo a repetir, es darte muchos tips, es darte muchos conceptos. Por ahí te van a poner ahorita todos los lugares donde me puedes dar sugerencias de temas, sugerencias de cosas que podríamos hacer. Tenemos grabaciones, tenemos libros, tenemos cosas que podemos compartir contigo acerca de diferentes temas. La idea es que, por favor, hagamos una comunicación de allá para acá y de aquí para allá, para que nosotros sepamos qué es lo que te gustaría que platicáramos, a quién te gustaría que invitáramos. Podemos invitar a mucha gente. Tenemos, afortunadamente, este espacio aquí en Planeta 2013, para que nosotros podamos escucharte, podamos saber qué es lo que te gusta, qué te gustaría que nosotros pudiéramos poner, qué te gustaría que pudiéramos hablar, para que nosotros podamos ser mejores. Yo creo que te vas a divertir. Este es el primer programa, es el piloto. Estamos arrancando en el mes maravilloso de junio, y vamos a lograr muchas cosas juntos. Yo creo que si vamos en un proceso de crecimiento, al final de cuentas tú eres el mejor beneficiario. Efectivamente, mi trabajo es hacer que la gente pueda desarrollarse más, pueda crecer más, y que podamos juntos llegar a ser un México mejor. Mira, mucha gente cuando doy mis conferencias, mis cursos, ha habido veces que estoy en una conferencia con 600 personas, o con 600 chavos, y que no sabemos qué hacer. Pero la realidad es que si juntos lo podemos lograr, si juntos lo podemos luchar, perdón, lo vamos a lograr. Muchísimas gracias por tu tiempo, que Dios te bendiga mucho, y pues estaremos aquí en contacto en este programa, un día a la vez, viernes, 2 de la tarde, por Planeta 2013.tv. Gracias y que Dios te bendiga. Nos veremos la próxima.